Hola gente de YouTube, estamos aquí en nuestra escala Hecho de papel, no de metal y no de cartón Solo lo hicimos de papel Después le pusimos como tres hojas Y luego... Así, y cortarlo y pegar para formar esto Y así, ya que el otro lo estoy haciendo Y lo pondré de un hilo Aquí está Es este hilo Entonces, eso se lo voy a poner Ya que este no tiene la energía para el metro Eso sí lo tiene Lo pegué con pegamento Y así para que... Este se podría hacer el metro Aunque este vagón está grande Bueno Y este... Son dos vagones Uno, dos... Y este es el piloto Ok Y entonces, cuando se regresa Es de ahí Bueno, si te ha gustado este video Dale like y suscríbase Adiós Adiós